...con todo lo que tiene que ver con política social. Ideal el invitado de hoy para debatirlo. El siguiente. Se trata de Eduardo Bellivoni, fue empleado de fábricas y chofer de colectivos. Es hincha de Racing, se autodenomina Trosco Funcional y Ferroviario de Corazón y es titular del Polo Obrero. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Me he arrepentido de haber puesto eso porque todo el mundo me pregunta por qué puse eso de Trosco Funcional. ¿Y por qué Trosco Funcional? Porque cada vez que hay un gobierno te dice que sos funcional al otro. Digamos, ah, sos Funcional a Macri, ah, sos Funcional a Fernández. Entonces dije, bueno, mirá, soy Funcional. Es que la protesta a veces termina siendo Funcional a determinados sectores. No porque ustedes lo busquen, pero alguien se puede subir, ¿no? Qué sé yo, eso siempre es... Pero mirá, lo que hay que tener es claro cuáles son los objetivos que uno tiene. Después, si alguien quiere sacar partido de eso, que lo saque, yo qué sé. Pero no se puede decir que por los mismos reclamos que teníamos con Macri éramos Funcionales a Fernández y ahora por los mismos reclamos somos Funcionales a Macri. Y entonces hay algo que no somos Funcionales. Somos Funcionales a nuestros compañeros que nos mandatan. Eduardo, ¿qué opinión te merece esta idea del gobierno de Ciudad de Buenos Aires de suspender los planes si las familias no escolarizan a los chicos? Se han metido con un problema que es muy grave, que es el problema de la deserción escolar, que no tiene nada que ver con los planes sociales. Si hay otros problemas que llevan a la deserción escolar, pretender estigmatizar, castigar a una familia que por alguna razón no está mandando a su hijo al colegio, es una incomprensión del problema. Antes de venir acá la escuché a la Ministra de Desarrollo Social... María Migliore. María Migliore. Me llamó la atención. Tiene otro ángulo del problema. Dijo esto que estoy diciendo yo. Si hay un problema de estas características, tiene que haber un equipo interdisciplinario que visite a la familia y ver lo que está ocurriendo. Bueno, ella después dijo que si en todo caso no se resuelve, apeló al castigo. El castigo no va a resolver el problema de la deserción escolar. Es decir, castigar a alguien porque no manda a sus hijos al colegio. Porque por otra parte, se van a castigar a aquellos que tienen un programa social. Y los que no tienen un programa social y también no mandan a los chicos al colegio, esos no tendrían ningún tipo de castigo. Yo no estoy de acuerdo con ningún castigo. Pero parece que el castigo sería solo por aquellos que tienen programas sociales. ¿Para qué escriben la norma si después no la cumplen? Bueno, habrá que ver si la norma es correcta. Yo estoy en contra de esa norma. Para mí lo que debería existir en la Argentina es un seguro al desocupado. No planes sociales de todo tipo, que además tienen cualquier cantidad de funcionarios alrededor, porque tenemos la tarjeta alimentaria, la asignación universitaria por hijo, los de las provincias, las becas progresar, el potenciar trabajo. Dijo, un solo programa del seguro al desocupado, que tenga que ver relacionado con el empleo que tenía esa persona, hasta que vuelva a conseguir empleo. Es el sistema europeo del seguro al desempleo, del seguro al parado. No esto que son 450 millones de planes, que van dirigidos a este, aquel, al que es mayor de 20, pero no tiene 35, aquel que... Bueno, toda una cantidad de cosas que el único que hace es tener una gran cantidad de funcionarios. Para no escaparnos del problema, que es muy grave, no se puede tener una norma que castiga a alguien porque tiene un problema social. Pero en Brasil lo hicieron. Bueno, pero el resultado de la educación en Brasil no... Y le fue bien. Pero no fue porque los castigaba, sino porque incentivaba que hubiera, que se concurriera a incentivar la educación por hambre, me parece terrible. Me parece que vivimos en un mundo de locos. La educación tiene que ser un objetivo para progresar. Cuando yo tenía 10 años no había deserción escolar. No había gente que no mandaba a los chicos al colegio. En el secundario había muchísima. Bueno, cambió. Cuando vos tenías 10 años... Pero se está descomponiendo la sociedad. Cuando vos tenías 10 años, una cuarta parte de los adolescentes iban a la secundaria. Hoy la educación en secundaria es obligatoria y tampoco van. Por eso. Pero entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Cuando ocurre esto, cuando hace 50 años atrás, cuando yo tenía 13, nadie dejaba la escuela, si no había chicos que no iban a la escuela, en ninguno de los ámbitos ni en ninguna de las provincias. No había, excepto los que estaban muy lejos de la escuela. Pero todo el que tenía una escuela cerca, por ejemplo, la ciudad o la provincia de Buenos Aires, no había deserción escolar. Las familias mandaban a sus hijos al colegio. ¿Qué se está empezando a descomponer cuando una familia ni se ocupa de mandar a los chicos al colegio? Eso es lo que hay que ver. No buscar a ver qué medida, con qué medida competimos a ver quién es más represor frente a los programas sociales, frente a los... Porque tampoco es casual que este debate se dé ahora. Es decir, a nadie le preocupaba... Porque ahora hay agenda, hay demanda pública para que esas cosas sucedan. Porque hay toda una estigmatización. Es una campaña impresionante. Yo nunca vi igual otra, excepto cuando fueron las privatizaciones. A mí me tocó sufrir la del lado de los que fuimos privatizados. Yo era ferroviario, se privatizó el ferrocarril. En ese momento, como las comunicaciones, los medios de comunicación y el gobierno hicieron una campaña que parecía que los ferrocarriles eran los culpables de todo lo que había ocurrido, las empresas del Estado. Entonces fueron rápidamente regaladas y como vimos con el caso del ferrocarril, se desarrolló el ferrocarril con las privatizaciones. No, no se desarrolló. Fue un desastre, sigue siendo un desastre. Es decir, hundieron un instrumento de comunicación extraordinario como el ferrocarril y nadie más lo recuperó. El ferrocarril fue hundido también en convivencia con... Al servicio del desarrollo de la industria de los camiones. Claro. No tengo ninguna duda. Y de los camiones... De un sindicato corporativo. No son los sindicatos. Y las empresas que venden los camiones. Y bueno, también. Sí, por supuesto. Ahí hubo una asociación de los... Encarecieron el transporte, encarecieron los productos. Bueno. Es un mal negocio. Veamos a dónde van estas campañas. Acá hay una campaña, y no es casual que haya una campaña, porque nosotros, el caso del movimiento piquetero, no lo dijo solo la RETA. Porque bueno, dice la RETA, Bullrich, la derecha, ¿no? Digamos, se dice, digamos, el más extremo, que es mi ley, dijo, vamos a crear una variedad antipiquetera. Es decir, claramente están apuntando un sector. Pero también lo dijo Cristina. Y fue muy clara, porque en algún momento dijeron, ah, se refiere al movimiento Evita. Al discurso siguiente dije, no, yo me refiero a los que marchan por la 9 de julio con banderas políticas. Su servidor. Los compañeros de la unidad piquetera. A nosotros nos refería, porque estamos luchando contra el ajuste. La estigmatización tiene que ver con eso. Hoy se conoció que a partir de la semana que viene, el 15 de agosto, van a empezar a auditar el plan Potencial Trabajar. Y la idea, ya el gobierno tiene un cálculo de limar el 15% en la totalidad. Qué raro, ¿no? Son 320 mil. Ya tienen el cálculo hecho. ¿Cómo se hace una auditoría con un cálculo? Me llamó la atención que ya tienen estimado que va a haber un recorte de esa índole. También, ¿por qué? Por la contraprestación. Porque cuando sí, bueno, si es derecha un gobierno que dice, le vamos a quitar el plan si no manda a los chicos a la escuela, ¿qué es un gobierno que dice, le voy a quitar el plan? También, exactamente igual, por el ajuste. Por el ajuste, exactamente lo mismo. Es el mismo concepto. O sea, no es ideológico. Es una cuestión de ajuste. No, es el mismo concepto. Es una cuestión de ajuste. Y es una cuestión de estigmatizar a las organizaciones que hemos salido a luchar contra el ajuste. Desde ahora, desde antes, no es de los últimos meses, no tiene que ver con que nos estigmatizan en los medios, sino con que estamos luchando contra el ajuste desde hace mucho tiempo. Contra el ajuste que también hizo Macri y que ahora sigue adelante Fernández. Y ahora con masa se profundiza aún más. Entonces, ¿qué es lo que están planteando como respuesta al problema social? Un acheque, un ajuste contra los que menos tienen. Porque nosotros con la auditoría no tenemos ningún problema. Nosotros hemos auditoría del Ministerio de Desarrollo Social todo el tiempo. Todo el tiempo hay auditoría. Inclusive la auditoría que me comentaron, no la conozco porque todavía no tenemos ninguna información oficial, es rarísima la que van a hacer. Es una auditoría donde van a ir, escuché recién que decían casa por casa, le van a preguntar a la gente. Eso no es una auditoría. Tiene que ver si la persona está incluida en un trabajo determinado, tiene que ir a ese lugar de trabajo y ver si lo está haciendo. ¿Van a hacer eso? No, no van a hacer eso. Pero hay muchos, esto se sabe, a ver, yo voy a tratar de poner un contexto de comprensión. Muchos beneficiarios del plan que desea trabajar son 22 mil pesos, no se alcanza para vivir. Y a lo mejor tienen una changa que les lleva toda la jornada laboral y no tienen tiempo de contraprestar cuatro horas en el lugar donde los manden. En algunos casos puede ocurrir, pero en todo caso habrá que apreciar ese problema y ver si tenemos que sacarle eso que es un complemento de ingreso, porque no se olviden que el potenciar trabajo se fue pensado originalmente como un complemento de un ingreso que tiene una persona. Tenía que ver con lo que llaman, no estoy de acuerdo con el término, economía popular. Son aquellos que tienen una actividad y esto que hacen, el potenciar trabajo es refuerza eso. Se está cambiando ese criterio. Es decir, si la persona no tiene el cumplimiento obligatorio de las cuatro horas, ya quiere decir que es pasible darle la baja. Primero que la contraprestación es un instrumento que en realidad está pensada porque la persona no quisiera trabajar, no querría trabajar. Es decir, ¿por qué tiene que haber una contraprestación? ¿Cuál es la idea? Nosotros por eso decimos el problema del seguro al desocupado. El seguro al desocupado no tiene contraprestación. Las películas más conocidas en ese sentido es Full Monty. Es decir, los ingleses que iban al lugar le decían, ¿tiene el trabajo o no? Entonces necesito vivir. Se llevaban el dinero para vivir y para comprar la comida en su casa. Así funcionaban los países capitalistas centrales, si usted quiere, Inglaterra. Acá tiene que tener una contraprestación porque se presume que es un vago. No, no hay ningún vago. Trabaja, trabaja un montón y a veces no le da el tiempo para venir al comedor o hacer la actividad de la contraprestación. Pero aún en ese caso hay que apreciar el problema y no hacerlo a través de una baja que ya tienen calculada en 300.000 personas. Hoy me dijeron 400.000. Quiere decir que están pensando en el ajuste, no en la contraprestación, en el trabajo. Discutimos los planes, discutimos, ahora hay una nueva ley que mandó el Senado de 15.000 pesos y dice que es para comer. A mí me gustaría que alguno de los diputados coma con 15.000 pesos o los senadores coma un mes con 15.000 pesos. Es escandaloso que digan que va a haber un subsidio para comer. Dice que tiene carácter alimentario. Así dice el texto que acabo de leer de la senadora Di Tulio. 15.000 pesos. Es un vino que toma la senadora Di Tulio cuando va al bar de enfrente del Congreso. Hoy hablaba con Margarita Barriento, dirigente social del Comedor de los Piletones en la radio hace un ratito nada más y me decía la situación social de este momento es mucho peor que la del 2001. Es muy grave. Es mucho más grave que la del 2001. Y uno dice bueno, el 2001 fue el punto más alto de la crisis social. Había una combinación en el 2001 también que se combinó con una crisis económica y un estallido de los depósitos en pesos, de los depósitos en dólares, una cuestión de confiscar ahorros. Se fueron combinando una serie de factores. Desde el punto de vista económico sí es más grave del trabajador porque el trabajador que trabaja, que tiene trabajo efectivo es pobre. Una gran parte de los trabajadores es pobre aún trabajando todos los días. Eso ya es de una gravedad enorme. Yo le decía el otro día a Plaini y creo que ustedes van a hablar con él en un rato. Fuimos a verlo a la CGT a plantearle un plan de lucha y un paro nacional que necesitamos en la Argentina para impulsar el salario. Porque yo le decía a Plaini hay gente de los gremios que viene a comer al comedor popular una de las comidas. Bueno, hay mucha gente que está en el mercado formal de trabajo y va al comedor popular. Pero la CGT marcha la semana que viene y según los Moyano y algunos dirigentes de la General es una marcha en favor del gobierno. Es insólito. Es raro. Y lógico porque el gobierno ellos hablan de los formadores de precios. Bueno, pongámonos de acuerdo en lo que son los formadores de precios. ¿El gobierno no es un formador de precios? Por supuesto que sí. Primero, el precio del combustible, de la energía, la tasa de interés. Es decir, maneja variables de precios en la Argentina en forma brutal. No se puede amnistiar al gobierno y solamente responsabilizar a los empresarios que tienen una parte de la responsabilidad de la remarcación. Obviamente, si lo dijo claramente el supermercadista Brown, nosotros con la inflación no tenemos problemas, remarcamos. ¿Qué hacemos los trabajadores? Porque el actor que falta en la Argentina son los trabajadores, no para apoyar al gobierno, para levantar nuestro pliego de reclamos. Nosotros el 17, si se mantiene la movilización, vamos a hacer una movilización junto con el movimiento obrero combativo, con los sindicatos clasistas que vamos a ir a la Plaza de Mayo. Una marcha contra el gobierno, una marcha en reclamos al gobierno, no de apoyo al gobierno en este cuadro de ajuste tan brutal. ¿Se calcula que hay alrededor de 3 millones de planes potenciar trabajo? No, potenciar trabajo es 1.300.000. ¿Y por qué dicen que el 15% están hablando de 400.000 recortes? Sería mucho más grande entonces el recorte. Claro, por supuesto. Sería cerca de un 30%. ¿Cuántos planes de eso maneja el pueblo obrero? No, no maneja ninguno. Hay un montón de compañeros que tienen planes sociales. Pero usted no los recibe y los distribuye. ¿Por qué Cristina dice que el plan potenciar trabajo lo maneja las organizaciones sociales y ella quiere que lo maneje el Estado? Porque tiene una enorme confusión o tiene una mala intención enorme. Porque los programas sociales se lo dan a individuos y las organizaciones lo que hacen es organizar la tarea que tiene que hacer el trabajador. Que tiene que hacer que es la contraprestación Bueno, pero de alguna manera ofician como contralor de ese plazo social. Por eso le hemos dicho que no queremos eso. Que sean universales y que no haya más intermediarios. Se lo dijimos a Stanley, se lo dijimos a Rollo y se lo dijimos a Valeta. Universalícenlo. Y cada persona que lo necesita lo vaya a pedir directamente al Ministerio. Que no haya intermediarios. Por supuesto me dijeron todos que no. No alcanza el presupuesto para eso. Pero vos crees, Eduardo, que ellos quieren que los intendentes manejen los planes sociales como una herramienta política para que... Además lo dijo Cristina directamente. Lo deberían manejar los gobernadores. ¿Qué quiere decir que lo deberían manejar los gobernadores? Que en vez de tomar personal... A mí ciertos intendentes del Conurbano me da miedo que manejen más planes sociales. También. Yo preferiría que... Pero no es solamente el problema del miedo que uno le pueda tener a uno u otro intendente. Los miedos por la utilización política que van a hacer de la pobreza. Pero por supuesto, es directo eso. Ya ocurrió eso. Cuando salieron los primeros programas sociales en la Argentina los manejaban los intendentes. Entonces el puntero decía quién recibía el puntero del intendente. Y ahí se empezó a organizar el movimiento desocupado que primero rechazó. Lo invito a leer. No traje el libro. Se lo voy a traer en la próxima oportunidad. Una historia del movimiento periquetero. Cuenta cómo las primeras asambleas de desocupado en Tartagal y en Mosconi y en Cutralcó rechazaron los programas sociales. Hasta que se dieron cuenta que no había ninguna otra cosa para poder sobrevivir. Entonces fueron a pelearlo con los intendentes que eran los que lo manejaban a dedo. Y decían este sí, este no. A vos que me caes cómodo sí, a vos no. Porque por supuesto en los barrios están los punteros de los intendentes. No es las carmelitas descansan los intendentes y los gobernadores. La idea de Cristina de volver a los gobernadores tiene una doble intención. Por un lado que las organizaciones dejemos de tener la lucha que estamos llevando adelante. Dejemos de llevar adelante la lucha que estamos llevando contra el ajuste. Y por otro lado también fortalecer una alianza con los gobernadores en función de las elecciones. Las organizaciones sociales no son todas las mismas ante la vista del poder. Una cosa es el Movimiento Evita y otra cosa es el Polo Obrero. Una cosa es Barrios de Pie y otra cosa es Somos Barrios de Pie que están divididos. Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie están adentro del gobierno. Sus dirigentes son funcionarios Barrios de Pie. Te voy a dar unos ejemplos. Hay muchas más organizaciones sociales. Digo, ustedes no forman parte del gobierno, Barrios de Pie tampoco. ¿Qué opinan? No sé si tuviste contacto con alguien por ejemplo del Movimiento Evita respecto a estos anuncios. Sí, bueno, sobre la cuestión de las auditorías ellos obviamente estando adentro del ministerio saben que la auditoría se hace en todo el tiempo. Lo que están viendo es que esta idea de pasar los planes a los municipios va a traer más problemas que solucionen. Los que ven ellos también. ¿Por qué? Porque ellos tienen el concepto de que los planes sociales están hechos para contener y en cierta forma es así. ¿El Movimiento Evita es víctima de la interna también del Frente de Todos? No, es víctima, no, es parte. No, pero ellos también lo que se sabe es que por ejemplo la esposa de Emilio Pérsico quiere ser candidata o es candidata intendente en La Matanza. En las últimas elecciones no le dejaron presentar listas. Y eso es algo que a Espinosa le preocupa y Espinosa es un soldado predilecto del peronismo bonaerense y le viene a ser ruido el Movimiento Evita que le compite el territorio de La Cámpora. Territorio no, La Cámpora no está en los barrios. No, pero ellos dicen que sí. Yo conozco gente en los barrios de La Matanza, conozco mucho. Conozco en González Catán, en La Ferrer, conozco gente de La Evita, mucha gente, compañeros de Somos, de la CCC. De La Cámpora en un barrio no vi nunca nadie. Ni uno. Lo que le digo se lo digo porque se cree que La Cámpora es una organización territorial. No, es una organización de los barrios de clase media y un poquito más alta sobre todo de la capital. No es una organización que esté metida en los barrios. Yo no conozco gente de La Cámpora en ningún barrio y nosotros tenemos casi 100 comedores en La Matanza. imagínense que recorremos todos los barrios todo el tiempo. Todo este debate entonces que tenemos que lo instaló Cristina y a partir de ahí con Sergio Massa se va a ejecutar el tema de las auditorías, todo el debate sobre la administración de planes y la cantidad de planes, los montos. ¿Todo esto va a estar relacionado entonces con la interna en el frente de todos? O no digo todo pero en gran parte sí. Yo entiendo que sí, que forma parte de la interna y forma parte también de una idea de estigmatizar a las organizaciones a las que estamos luchando. Es decir, por un lado está la interna para ver cómo hace una alianza con los gobernadores. Una alianza complicada porque una de las cosas que dijo Massa es que el ajuste tiene que venir por las provincias. No solo digamos el presupuesto nacional sino el presupuesto provincial. Ahí los quiero ver a los gobernadores si son tan aliados de Massa porque les ha pedido que hagan el ajuste ellos también. Pero ahí está la interna. Está la interna con el Evita y está la idea de estigmatizar a los movimientos sociales pero lo de las auditorías es notable. Lo dijo Cristina pero resulta que una parte de las auditorías se la tendría que hacer a la Cámpora porque hay una parte del Ministerio de Desarrollo Social que maneja la Cámpora. ¿No hay auditorías en la parte que maneja Laura Alonso? Hay. Yo le puedo asegurar que hay. Pero otra cuestión de las auditorías nosotros no tenemos ningún problema cuando quieran en el comedor que quieran en el lugar que quieran del pueblo obrero a los compañeros que quieran pero lo único que hay que auditar en la Argentina es la pobreza a los pobres. Digamos, no hay que auditar el trabajo no registrado que hay en la Argentina el Ministerio de Trabajo no hace nada por el trabajo no registrado. Categorías A y B del monotributo que terminan siendo formas de contratación en negro ¿no hay que auditar la deuda externa? Miren, sacó una declaración el sindicato de los docentes universitarios que se negaron se van a negar a hacer la auditoría. La CONADU. Las compañeros de la AGDU de aquí de la capital dijeron nosotros no vamos a ir a auditar a los pobres acá hay que auditar a los ricos hay que auditar dónde se llevaron la plata qué pasó con la deuda externa cómo es que los únicos auditables acá son los que están muertos de hambre porque finalmente están auditando los muertos de hambre quieren hacer un ajuste como usted dijo bien de 400.000 planes que ya sabrían que son pasibles de un ajuste primero se usa la auditoría después se da el resultado ya tiene el resultado antes parece una auditoría rara Eduardo gracias por su visita no al contrario gracias a usted